Los diputados manifestaron que lo hecho por Carlos Chinchilla de dejar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia fue lo mejor, tras la polémica suscitada en los últimos días, luego de la amonestación por escrito sufrida debido a la desestimación a exdiputados en el caso del cemento chino. Sin embargo, creen que tenían que haber renunciado sin ningún beneficio y la decisión debería ser tomada por otros involucrados. Carlos Chinchilla hizo una lectura correcta en el sentido de que había perdido espacio y posibilidades de liderar la Corte en tiempos tan difíciles. Tenemos que entender que la Corte está viviendo hace ya bastante rato, yo diría años, una lucha interna, una batalla campal entre dos grupos de magistrados que han hecho todo lo posible por salir adelante y hacerse del poder en la Corte y eso hay que decirlo tan claro como eso. Es la decisión correcta, otro camino hubiese sido la renuncia y más bien le agrego y le complemento, es decir, debe ser el camino que los otros magistrados deben de estar considerando y ojalá que al final lleguen a esa conclusión. Es la solución correcta, ya cumplieron un ciclo, ya aportaron lo que tenían que aportar y ahora es importante que el país y que ese poder de la República se reestructure con otras personas que vengan a aportarle al país también. Durante este lunes llegó el proyecto enviado por los magistrados a la Asamblea Legislativa para hacer públicas las votaciones, aunque se ocupa trabajar en otras reformas. El presidente de la República, Carlos Alvarado, también tomó su tiempo para dar una opinión con respecto a este tema tan polémico ocurrido en la Corte. Nosotros somos respetuosos en tanto de la división de poderes y de los derechos que asisten a las personas a tomar este tipo de determinaciones. Habiendo dicho eso, como lo digo, somos respetuosos de la organización que tiene el poder judicial. No obstante, creemos que existe una oportunidad importante para hacer reformas en el ámbito del poder judicial. Reformas importantes, reformas que se hablaron en el periodo de campaña y que hay propuestas sobre la mesa en ese sentido, y creo que se abre un periodo importante para llevar reformas en ese y otros campos que se trasladen en mayor confianza ciudadana al sistema democrático y a los tres poderes de la República. El Poder Ejecutivo respaldará la discusión para el avance de esas reformas. Creo que mucha de la ciudadanía ha levantado ese señalamiento y creemos que es muy oportuno que se abra esa discusión. Además, la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa está estudiando cada una de las hojas de vida de los candidatos a suplir los magistrados ausentes.